Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas en general, bienvenidos, bienvenidas a este, su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar del nuevo oráculo, el oráculo del chamán místico, como han visto acá abajo el título. Ojo, quiero aclarar que nadie me da promociones, nadie me manda gratis nada, lo compro con el aporte que ustedes dan a este humilde canal. Y bueno, este oráculo lo estoy poniendo como en esta playlist están todos los oráculos para las personas que se inician o que tienen una duda en comprar nuevas cartitas para su colección. Bueno, comenzamos que el oráculo viene en una caja grande, es esta de aquí, viene empaquetado en esto, yo lo he sacado porque era difícil de sacar, así que lo he sacado para poder enseñárselo a ustedes. Prácticamente son 78 cartas, si no me equivoco, sí, y vienen también, les voy a bajar la cámara para que se pueda apreciar mucho mejor, vienen también en esta cajita, en una cajita que la podemos llevar donde nosotros decidamos, ¿no? Es muy, muy bonita, ahora vamos a hablar de las cartas y viene también con una pequeña reseña bastante bonita, se las voy a leer porque las letras están al revés, dice, cuenta la leyenda que en la época en la que el tiempo y el lenguaje aún no existían, ya habían símbolos sagrados. Pues sí, es verdad, esta es la presentación, por supuesto, que viene así, viene presentado así, difícil de poner, por eso lo saqué, pero bueno, viene con esto de aquí, ¿no? Bastante difícil de poner, solo creo que es la única peca negativa de este oráculo. Ahora vamos a ver las cartas, por supuesto, me encantan, de verdad son cartas bastante bonitas, creo que se podría hacer de mejor calidad, no voy a mentir referente a la calidad, pero si no lo utilizas, si solo lo utilizas para consultas de cuando en cuando, pues andaría muy bien. Yo tiendo a cuidar mucho mis cartas, me duran mucho tiempo, antes de utilizarla me he llegado hace dos, tres días, las he tenido bajo la luz de la luna en plena noche y le he puesto las piedras de cuarzo, ya sea cuarzo rosa, amatista, todas mis piedritas alrededor de las cartas, no de la cajita, de las cartas. La cajita la he limpiado con un trapito blanco y basta. Bueno, el significado, voy a dar el significado de algunas, voy a mostrar algunas porque son muchas y bueno, entonces si me puedo mostrar todas, van a ser bastante difícil. Como podemos ver, acá tenemos el testigo, es la última carta, la carta, perdón, eran 64 cartas, es la última carta, yo he dicho 68, me he confundido, disculpen. Y bueno, aquí la podemos ver, una ilustración muy, muy bonita. Yo me baso mucho en los colores, me baso mucho en las imágenes, ni siquiera he leído el librito. Ay, perdón, no les enseñé el librito, el librito lo tengo fuera porque es que no me gusta guiarme del libro, me gusta guiarme mucho de mi intuición. Así que, para los que quieren aprender, viene con un librito, en español, por supuesto, la he comprado en Amazon, el precio es de 28 euros, 28 euros es el precio de este oráculo, ok. Para los que están interesados, bueno, tenemos el viento, que ya sabemos que puede significar pues novedades, nuevas noticias, cambios, no, tenemos que ver siempre con qué carta va a ir al lado. Si es que viene con una carta de movimiento, pues nos anuncia cambios bruscos, de repente problemas que vamos a tener que afrontar. Pero si solamente sacamos una carta y sale esta, pues esta puede representar simplemente que vamos a tener una jornada bastante movimentada con cambios y que de repente no va a ser como nosotros pensábamos que será. Ok, bueno, yo siempre les doy la interpretación mía, nunca les doy la interpretación del libro, a veces, muchas veces, mi interpretación coincide tanto con la, casi siempre, lo digo desde, muy humildemente, en mi plano de humildad, no lo digo con ego. Casi siempre mi interpretación coincide mucho con lo que dice el libro, a veces no, muy pocas veces no, pero siempre me fío mucho de mi intuición. Creo que por eso tengo tantísima gente que confía en mí en cuestión de lecturas. Bueno, aquí la salvaje podemos de alguna manera interpretarla como que tenemos que cambiar un poco nuestro carácter, dominar, pero también dependerá mucho de la carta que va a tener al lado. No, si sacamos flores o sacamos algo que indique tranquilidad, nos está indicando que saquemos nuestro lado salvaje, que no nos dejemos que nadie nos abuse, que nadie nos trate mal, que quizás hay personas que nos están manipulando sin saber que nosotros tenemos ese lado salvaje. Sin embargo, si la sacamos singularmente, aquí nos invita que controlemos de repente nuestro carácter, que tratemos de no hacer daño, que tratemos de controlarnos, ¿no? Y bueno, el agua, ya sabemos, me encanta, me encanta esta carta, esta carta es bellísima, es una carta preciosa, vemos los colores, porque también en las cartas hay que ser bastante, digamos, intuitivo y saber de colores, de números, ¿no? Aquí podemos ver el número 7, 6 más 1, 7, que representaría pues el número de Cristo, ¿no? Entonces podemos ver tranquilidad, quietud, bautizo, nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Ciertamente el agua nos indica paciencia, recuperación, nos indica buena salud, calma, el proceso de que los problemas ya pasaron. Para mí esta carta con estos colores, pues simboliza siempre una nueva oportunidad, unos nuevos comienzos y bueno, siempre cosas buenas, ¿no? Para mí el agua limpia, el agua corta con la paciencia, el agua pues purifica, el agua nos baña, nos bautiza, ¿no? En todo, para todos, nosotros somos agua, ¿no? Un 70% de nosotros es agua y así por todo. Entonces, para mí el agua pues es una carta muy, muy positiva. Y así, estas son las cartas que tenemos, como han visto 64 cartas, no son delgadas, pero tampoco son muy gruesas que digamos. Para las personas que deseen, pueden tener como opción, como primera opción o como colección este oráculo. El oráculo se llama el oráculo del chamán místico, ¿ok? No estoy haciendo promoción a nadie porque en esta playlist puedes ver mi colección, un poco de mi colección porque tengo muchas, pero las que me compré primero. Digo, ¿dónde las compré? Para que tú tengas una noción de dónde las puedes comprar. Si te gusta, este es el árbol de la vida. Si yo me hiciera un tatuaje, me tatuaría el árbol de la vida, soy honesta, pero como soy tan miedosa, no me voy a tatuar nunca. Pero me tatuaría un árbol de la vida, de verdad, qué preciosidad. El árbol de la vida, pues ya sabemos que no existe la muerte para el árbol de la vida porque hasta las hojas secas dan una noción, dan paso y ayudan a regenerar la tierra. Así que, de alguna manera, el árbol de la vida nos indica que siempre vamos a comenzar, va a haber una oportunidad por más que las cosas se pongan verdes o difíciles, ¿no? Y que todos formamos parte del todo. Así que, estamos unidos por unas raíces que viene a ser el padre, ¿no? La tierra que es donde en este momento nos desarrollamos físicamente, que vendría a ser la madre. Y pues, todas las hojas, todas las ramas, todos los frutos somos nosotros, ¿no? No hay una hoja igual, pero al mismo tiempo todas son iguales porque provienen del mismo árbol. Así que, es maravilloso el mensaje. Yo siempre aconsejo a todas las personas que compran oráculo de interpretar, de dejarte llevar por tu intuición. Qué hermoso, qué hermosa esta carta. Como la pueden ver, voy a dejar algunas cartas para que tú las interpretes a tu manera. Y, por supuesto, son maravillosas. Estas cartas son maravillosas. Es un oráculo que yo recomiendo. ¡Uy! ¡Ups! Un oráculo que yo recomiendo. Y ya te he dicho dónde lo puedes comprar. La puedes comprar en Amazon. Yo la he comprado ahí. El precio ya te lo dije. Y nada, bueno. Esto era el pequeño video para que te animes a comprar tu primer oráculo o para que agregues algo a tu colección. Bueno, yo soy Cecilia Casbel y, por supuesto, te espero en el próximo video. ¿Sí? ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!